¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver dos mejoras que se le pueden incluir al comprobador de polaridad para cableados de vehículo, para baterías de 12 voltios, que yo os mostraba en un vídeo anterior. En el vídeo anterior veíamos cómo montar la parte del circuito, que es básicamente muy sencilla. Os mostraba en fotos cómo había quedado el comprobador introducido en el encapsulado de un rotulador. Y nada, antes de que veamos las pruebas en el vehículo, vamos a ver dos pequeñas mejoras que considero bastante interesantes. La primera mejora es que en lugar de utilizar los LEDs antiguos, los LEDs que tengo ya desde hace un montón de años, es mucho más adecuado utilizar LEDs actuales de los chinos. La ventaja que tienen los LEDs actuales es que el nivel de luminosidad que dan comparado con los antiguos es mucho mayor y para poder utilizar el aparato, por ejemplo, con luz diurna, lo vamos a ver mucho mejor, cosa que con los LEDs iniciales que puse, los LEDs antiguos, era un tanto problemático el poder distinguir si estaba encendido o estaba apagado. Vamos a hacer una prueba y veremos lo que os estoy comentando. Alimento el circuito. Y en el momento que tocamos la batería, tocamos terminal negativo, se nos enciende el LED amarillo, tocamos el positivo, se nos enciende el LED rojo, pero tal como veis, el destello que da es mínimo. Pues vamos a ver comparativamente con los LEDs actuales, que los mismos dan bastante más luminosidad, por lo tanto son mucho más adecuados. Y a nivel de precio, pues la verdad es que hoy en día en los vendedores chinos el tema está tirado. Alimentamos el diodo, positivo y negativo, aquí lo tenemos, y tal como veis, comparado con el otro, la luminosidad de este diodo es muchísimo mayor, tanto el rojo como el amarillo. Por lo tanto, voy a proceder a cambiar los LEDs y realizaremos las pruebas en el vehículo con estos que estamos viendo ahora. En caso de que quisiéramos ponerlos de alta luminosidad de los blancos, pero en color, tenemos lo mismo, que producen mucha más luz que no producían los LEDs antiguos. Pues nada, y la segunda mejora que podemos incluir es, cuando tenemos conectado el aparato, lo tenemos conectado a la toma de enchufe del vehículo, no sabemos realmente si el mismo está haciendo buen contacto o no hace buen contacto. Entonces, una mejora es incluirle un LED de los de 3 milímetros, más pequeñito, le voy a hacer un agujero en la parte central, y dicho LED, con una resistencia de 1K ohmio, de 1000 ohmios, siempre estará alimentado a la tensión de batería cuando la toma de mechero esté conectada. Por lo tanto, tendremos un LED siempre conectado, que nos indicará el funcionamiento, y los otros dos nos indicarán la polaridad. Rojo positivo, amarillo negativa. Ahora, pues nada, incluyo este pequeño cambio, acabo de montar el aparato, y lo vemos cómo funcionaría en el vehículo. Solamente un consejo, a la hora de colocar el cable, no coloquéis un cable excesivamente grueso. O sea, si podéis utilizar un cable fino, muchísimo mejor. El problema es que para realizar el encajado del aparato, para hacer el mecanizado, si utilizamos un cable excesivamente grueso, el mismo no se doblará, y tendremos bastantes problemas para introducirlo dentro de la caja. Por lo tanto, os aconsejo que, si habéis usado cable grueso, que paséis al cable fino, como he hecho yo en este caso. Pues nada, cambio los dos diodos, que ya habéis visto en el otro vídeo el tema de la soldadura, no lo voy a repetir. Una vez conexionado y embutido todo el conjunto en el interior del rotulador, antes de acabar de sellar el mismo, lo comprobaremos. Alimentamos el circuito, y vemos que el LED indicador de funcionamiento ya se enciende, y realizaremos la prueba de conexión a punto negativo, con lo que se nos enciende el LED amarillo, y conexión a punto positivo, se nos enciende el LED rojo. Pues nada, vamos a ver en el vehículo cómo realizaremos las pruebas. Para realizar la prueba del comprobador, damos al contacto del vehículo, utilizaremos la toma de mechero, y nada más enchufarlo, ya tenemos el LED indicador de funcionamiento. Giramos la cámara, enfocamos a la parte de los fusibles, y veremos cómo comprobaremos el mismo. Sacamos la tapa de los fusibles, acerca un poco más la imagen, y tan solo, con el contacto activado del vehículo, vamos tocando los diferentes fusibles, por ejemplo, para saber qué polaridad tenemos en cada uno. En este caso, este fusible tiene polaridad negativa, el del lado tiene polaridad positiva, tal como estáis viendo, siguiente positivo, 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 y positivo. Esto nos permitiría, por ejemplo, saber si un fusible está fundido. Si en un lado del mismo tenemos positivo, y en el otro tuviéramos negativo, nos estaría indicando que dicho fusible está fundido. Para no alargar más el vídeo, no voy a comprobar más fusibles, solamente es que veis la prueba, de que el comprobador funciona perfectamente, y para luz diurda, con el cambio de los diodos LED, con los de mayor luminosidad, funciona más correctamente, funciona mucho mejor, y se puede observar mucho mejor. Pues nada, espero que os haya gustado, un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.